He decidido que aún así te vas porque no entiendes de que te apague lo malo, lo dice mucha gente, de que regresa, dice que quiero verme, no más por ti a pensar, que era un día a las diez de venirme a buscar y que pudieras tanto a su condición. Y que tuvieras tanta suerte pa' ponerme convencer, que vuelva yo a quererte, eso no se va a poner, mejor sigue de frente y ya va a tener un minuto, y amores de tus frases no me gusta recorrer, y que tuvieras tanta suerte, que en mi brazo que estuviera sobrado. Música Música Música